Luego de que se publicara en la Gaceta Oficial una circular que ordena a jueces y secretarios de juzgados cívicos aplicar de forma adecuada los procedimientos del programa Conduce Sin Alcohol, a fin de preservar la vida y la integridad física y psíquica de las personas, las autoridades capitalinas rechazaron impunidad en las remisiones al Torito. Juan Manuel Hernández Martínez, director ejecutivo de Justicia Cívica, descartó impunidad en el cumplimiento de las sanciones por faltas administrativas, asegurando que en todo momento se busca salvaguardar y garantizar los derechos humanos de quienes sean remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como el Torito. El funcionario resaltó que actualmente la administración capitalina cuenta con un sistema de registro informático que permite conocer la situación procesal de quienes son remitidos al Torito por determinación del juez cívico itinerante. Esta plataforma permite detectar a los reincidentes de faltas administrativas y está en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno de la Ciudad de México. Indicó que la publicación busca garantizar la eficiencia en los procedimientos iniciados en juzgados cívicos itinerantes, así como su correcta resolución, en apego a lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales. En el caso de quienes promuevan juicio de amparo por el arresto que va de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social por rebasar los niveles de alcohol permitidos en la sangre para conducir, dijo que la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica se sujetará a lo establecido en la legislación. Hernández Martínez comentó que con la circular se busca optimizar la operatividad de jueces y secretarios de justicia cívica, al tiempo que se atiende la Recomendación 01-2017 de la Comisión de Derechos Humanos Local.